La vida de un tianguista o de un chacharero parece sencilla desde la perspectiva de un comprador, pero ¿en realidad lo es? El día de hoy estaremos desde el otro lado de la tortilla, desde preparar nuestras cosas, nuestros productos, hasta poner nuestro puesto en un tianguis. Pues, ¿qué onda, men? Ya estamos aquí en el tianguis del salado. Es demasiado temprano todavía, todavía no sale el sol. ¿Qué onda, bros? Pues, ya han pasado unas 3-4 horitas, ya vendimos casi todas las consolas. Algunas horas atrás... ¿Qué onda, men? Pues aquí hay un tremendo desmadre otra vez. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Pero pues regresamos otra vez con el video que planeamos hacer y es porque hemos estado buscando algunas cosas. Y miren, son cosas buenas, cosas chidas, hasta él sabe que son cosas chidas que puede estar en la habitación de cualquiera de ustedes. Así que sí, el día de hoy vamos a llevar al tianguis todas las cosas que hemos encontrado en los mismos tianguis. Obviamente después de limpiarlas y todo eso, para vender. Si quieres saber si ser chachareador, vendedor, tianguista, en verdad pues vale la pena cómo es el negocio, pues quédate conmigo que enseguida comenzamos. Aquí tenemos cosas que hemos recolectado nosotros en varios videos, ¿no? Ya saben, por ejemplo, ahí están las cajas que faltan por abrir. Y de las cajas que hemos abierto y eso, pues hemos sacado algunas cosas. Igual de cosas destruidas, cosas en mal estado, en buen estado. Estamos seleccionando lo mejor de cada lado y vamos a armarnos un lote bien chido para que ustedes, cuando nos encuentran ahí en el tianguis, compren cosas chidas. Vamos a llevar consolas, ¿eh? Vamos a llevar consolas jalando, consolas algo chineaditas y vamos a llevar algunas para piezas, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un Play 1 que le falta calibración, Atari que no hemos calado. Vamos a llevar bastantes cosas. Como saben, pues aquí está el buen Wawis, vamos a grabar un video ahí en el tianguis, él va a grabar su video, así que lo van a encontrar aquí abajito en la descripción. Y pues ahorita vamos a seleccionar qué vamos a llevar, ¿no? Miren, miren un Kinect en buen estado. Estos Kinects normalmente están en unos 100 pesos, así que a lo mejor lo vendamos en ese precio un poco más barato. Ese es el precio que está en todos lados. Tenemos controles de Xbox 360 que ya los calamos anteriormente, si funcionan. En cuanto a consolas, aquí pusimos las consolas que vamos a llevar, miren. Aquí hay Play 1, las vamos a llevar con todo y cables. Vamos a llevar una NES, vamos a llevar tres PlayStation 1 Slim. Estas PlayStation 1, estas dos funcionan chido y esta creo que le falta calibración. Miren, el estado pues es malo y las otras pues su estado es bueno, ¿eh? Les vamos a vender pues baratitas también. También vamos a vender el Wii, este está en perfecto estado. Ahí se le falla el lector, obviamente las vamos a vender así como que con sus fallas, por si alguien las quiere comprar. Y van más baratas las que nos sirven también. Aquí vamos a ir acomodando algunas cositas, bros, para ir haciendo espacio. Dos minutos más tarde. Ahí está. Pues miren, todas las consolas que llevamos y todo eso ocupo perfectamente acá. Esto es lo que vamos a llevar. Las consolas en su mayoría las vamos a vender sin controles. Así que pues vamos a discutir un poco del precio. Vamos a ver en cuánto sería un buen precio para venderlo todo. Y pues nos vamos a ver en el Tianguis. Y en cuanto al Tianguis tenemos varias opciones. Podemos ir al Tianguis del Rock Show, podemos ir al Tianguis de Apatlaco o podemos ir al mismísimo Tianguis del Salado. Entonces pues vamos a investigar un poco a cuál Tianguis vamos a ir. Tenemos una caja que vamos a vender con cosas buenas y a ver qué sale. Si quieren más videos así, denle like, suscríbanse y activen su campanita. Y pues ahorita en un segundo nos vemos para ustedes. Quizás para nosotros pase como una semana. Pues qué onda men, ya estamos aquí en el Tianguis del Salado. Es demasiado temprano todavía, todavía no sale el sol. Aquí me andan echando luz con el celular. Y pues bueno, vamos a empezar a poner el puesto. Les voy a poner un timelapse para que vean qué rápido lo ponemos. Y pues ahorita continuamos. ¿Qué onda men? Pues ya vieron la... Es muy bien. ¿Qué onda men? Pues ya vieron la cámara rápida. Ya pusimos el puesto. En sí el puesto se ve bastante bien en apariencia. Ahorita pues les voy a enseñar más o menos cómo se ve. Y pues bueno, pues a empezar. A esta hora va a empezar el día. Son las 5.12 de la mañana. Y ya estamos puestos. Así que empecemos. ¿Puedo ofrecer por eso? A ver, ¿puedo ver la consola? ¿Andas hablando del cine? Ah, yo te lo juro así. Te lo juro que me partan rayos y no salgan. Así lo juro la consola. El eliminador, mi cable, mi juego. ¿Ahora sí me está agarrando en curva? No, ni lo compré. Dale, dale, gracias. Suerte. ¿Cuál es ese, güey? No tendrían este... ¿Cargador? Cargador, no sé, güey. Es el cargador, se merece un barro. Pero esa parpadea porque está rota la de arriba. ¿La de arriba? Sí, pero no sé si tenga filo. Si yo era así, yo digo que te lleves la negra o la plateada. Porque esa sí está... Nada más es un parpadea. Creo que viene incompleta. Sí. Está bien. Es más que nada por el segurillo. Sí, digo que esa sí está. Bueno, de las mejores yo siento que es esa. Porque traía hasta la pluma. Ya me persiné, güey. ¿Eres idiota o te parió un teletubro? No me persiné. Pero en la comida. No, güey. Esto de fuera, ¿no te veo así? ¿Tú vas a leer la floja? ¿Ves qué gusto de? No, pero puros lectores no traigo. Pero en sí el lector está chingón. Pero por el lector sí está chingón. Sí, eso es lo que más necesitas. Esta fue la del último video, ¿no? Sí, güey. Pero la lógica se la cambiamos allá. Como está en mejor estado. Pero el lector está chingón. Pues de hecho ahí sale, güey. Que lee los cosas. Sí, sí, lo veo. Este güey de acá se pan. Busque y busque. Por eso vinimos más que nada. Porque hoy no teníamos en mente venir. Ah, qué chido. Vamos. ¿Ahora yo, güey? Baja. El inspector vende, güey. Ahí está el cambio, güey. ¿De dónde, güey? Mi mochila. Ahí está la bolsita. Ahí está el cambio, güey. Un perro, güey. Chéquenle lo barato, lo que le guste. Lo que le agrade. Ese, güey. Es un hechizo simple, pero inquebrantable. Dale, bro. Espero que estén en frente, güey. Sale, güey. Suerte. Quédense. Y pues como vieron, estuve a nada de concretar la primera venta con el NES, pero pues no se lo llevaron. El señor quería el NES solo. Entonces, pues quería el NES solo y la verdad es que le dije que estaba todo completo. Pero pues ahí el inspector ya concretó la primera venta. Acabo de vender algo, men. Se acabó de vender una PlayStation 1 que no estaba jalando, se reiniciaba, pero el lector estaba chido. Así que, pues, salió bien. ¿Cuánto piscis? ¿Ah? ¿Cuánto piscis? Eh, dos y medio. Pues en tu video te costó 50 pesos. ¿Eh? Eh, esos no son mías, son de otra güey. ¿Cuánto piscis? ¿Cuánto piscis? Esos PSP, el detalle que me contó, es que la... Están jalando al cine uno que le falla la pantalla. Los chidos son esos, ¿ves? Están jalando al cine esos. Y a esos solo les falla la pantalla. Gracias, güey. Gracias, experto. ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí empezando. Pasé de largo y no los vi, te tuve que reventar de nuevo. Sí, estamos, estamos en el escondidón. Sí, es lo que vi, eh. Pero para nada los vi. Por ustedes me envicien esto. ¿Neta? Tengo 28 años. ¿28? Y apenas en marzo que vi tus videos, ya empezaste a venir a los tiengues. Ajá, güey. Pues ya estoy aquí cerquita. ¿Cómo? ¿Está en la elba hacia arriba? Entonces es un caso del balneario de elba. Sí, sí, sí. Hacia arriba. Entonces estoy en medio de los dos tiengues de las torres y del salado. Señor, qué suerte tienen algunos. Ah, no, está bien chido. Y empecé a comprar pura chacharilla, güey. Empecé a vender varias colecciones que tenía de estampas de Pokémon, de Taz o de Juguillo, todo. Y empecé a comprar consolas. Y las empecé a revender. Solo me cae con un Xbox 360. ¿Cómo tienes tú, güey? ¿Cuál? La verde. La verde es en 350. Va con todo eso. ¿A cuánto le dijiste el carácter? ¿Cuál? ¿Al carácter? Un 100 baros. ¿Y el carácter? Dijiste que este 2, güey. Ajá. Y dijiste que te va por espacio en 4, güey. Pues eso lo bajamos fácil. ¿Va, güey? Va, me late. Yo estoy con la guantoneada. Sí, me ha estado chingando. Había venido en 5,000 baros. ¿Vamos a probar el moto, bro? ¿Vale? ¿Sí, güey? ¿Vale? Sí. ¿Cuánto parece, dices? 3 baros. 3 baros. 4 baritos por los 2, ¿no te sale? 4 y medio, dame. 4 baritos para sacarle las piezas a este. A ver si me sirven los botones. ¡Ey! Porque ese también prende. ¿Cuánto lo hacías? Depende del título, hermano. ¿De acuerdo? ¿Ese? Deja, a ver, dice, no, deja de ir de eso, no. Ya te ofrezco. ¿Debes, hermano? Sí. A ver, presanmelo tantito. Nos damos un 30. Un 30. Sí, está bien. Y bueno, mens, pues aquí en lo que va del día ya llevamos un buen dinero, como unos 700 baritos, no sé. Llevamos aquí algunas horas y pues seguimos dándole, a ver qué más sale. ¿Ya vendiste el de atrás? No, ese no se vende. Es que, mira, no porque tú lo vendas pienses que todos lo tenemos que vender. Maravillosa jugada. ¿Dices que 4 baros este? 4 y medio. Pero pues ahí, mire, ya con ganas 4 baros. 3 y medio. 3.80. Clásico, un volado, 3.80, 3.80. Arre, un volado. Nos vamos a echar un volado aquí. Pues tú siempre ganas en los volados, güey, por cierto. Pero ahí no va a ser su día. Un digno oponente. Échalo. Pero águila, ¿os sos? Águila. Águila, va. El águila siempre gana. Ahí está. Sol. Ese güey no nunca pierde. Así día en día. Y bueno, mens. Solo me queda decir con un agradecimiento a este compa que se llama Isaac. Él vende aquí en el tianguis del Salado. Vende videojuegos ya desde hace algún tiempo. Desde que venimos, pues ya estaba él. La verdad es que ese video no se hubiera logrado sin él. Él se pone aquí todos los miércoles. Todos los miércoles. De las cinco de la mañana a casi medio día. Cuando gusten. Aquí estoy cada ocho días. Y aquí estamos para servirles. Ahí él ya saben cómo está su chamba. Y pues, apóyenlo. Apóyenlo. Y ahí si vienen, pues le dicen que vienen de parte de nosotras. Y pues, gracias, men. De nada, amigo. Buena suerte. Ah, no mames. Y este güey también vino con nosotros. ¿Tú como cuánto barro ganaste, güey? Unos dos mil doscientos fácil vender. Dos mil doscientos. No mames. La neta te fue bien, ¿no? En comparación a otro tianguis, por ejemplo, el de Apatlaco. Estuvo chido, ¿no? Sí, vendí más que en Apatlaco. Pero pues, no nos quejamos. Ya como yo le dije a ese güey que con mil pesos que vendiera estaba bien servido. No mames. Se te fue tu PSP que tan solo costaba esos mil bodas. Los controles de Play 4. De Play 4. Las DS. No mames, las DS. Yo, el Chile, pensé que no se iban a vender, güey. Se te fueron todas. Ya ves que esas no se salen ni en feria y todas se las vendí. Mejor esas que los PSP. Ahí se quedaron. Yo, la neta, el PSP pensaba que iba a venir un güey y te iba a ofrecer tanto por todo, güey. Y también el Vita. El Vita no la han querido. El Vita. El Vita yo pensé que iba a ser el primero que se iba a vender, güey. Y no. ¿Cómo viste la venta del día de hoy, güey? Y vas otra vez y dale con lo mismo. ¿De qué, güey? Ese güey está cayendo. No, güey. ¿Cómo viste la venta del día de hoy, güey? ¿Crees que te esperabas esto? ¿Tenías expectativas altas? Sinceramente, yo pensaba que no se iba a ir peor, güey. ¿Sí? La neta, yo pensaba que no se iba a ir tan chido. Yo siento que la neta fue una venta muy, muy chida, güey. La neta, yo igual, güey. No mames a la verga. Sacamos un buen barba. Y bueno, recuerden ver su canal, su video en el canal de este güey. Y bueno, mens, pues ya vendimos la mayoría de cosas. Solo se nos quedaron una Wii, una PlayStation 1. Y eso fue todo en cuanto a consolas. Vendimos la mayoría y se fue bastante bien. Yo creo que sacamos más de unos 1200, 1300. Por aquí les estará apareciendo lo que sería la suma exacta de todo lo que vendimos el día de hoy. La verdad es que nos fue bastante bien. Entonces, pues ya nos vamos a empezar a quitar. Y, pues a ver qué pasa. Si quieren otro video así, pues nos vemos. Hasta la próxima. No se olviden dejar su like, su me gusta y hasta otra. Soy el fucking good de esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfeme es mi existencia. Hipócrita. No lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las hultas y lo llenaron de clavos. ¡Suscríbete al canal!